El gran anuncio que hace este Evangelio es el de ese amor gratuito de Dios. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así os he amado yo. Y nos pide que permanezcamos en su amor. Nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar una expresión como esa, es que Dios nos ama y no tenemos conciencia ni remotamente de qué supone esa afirmación. Quizás para intentar aproximarnos a ello, viene bien saber que Platón, aquel filósofo que se considera un poco como una cumbre del pensamiento de Grecia, en el siglo IV a.C., Platón dice, Dios no puede amar al mundo ni puede amar a los hombres porque no necesita nada ni desea nada. Dios lo tiene todo y como alguien que lo tiene todo va a amarnos a nosotros, sino el amor existe cuando alguien tiene un deseo del otro y va a recibir algo de él y por eso lo desea, por eso lo ama. Y es muy interesante esa expresión de Platón, para que luego nos demos cuenta de la novedad del Evangelio. Repito, él dice, Dios no puede amar al mundo ni amar a los hombres porque Dios no necesita nada ni desea nada. Y además es muy lógica esa forma de pensar. Ya, pero él no ha conocido el amor revelado en Jesucristo. Él tiene un concepto del amor, del amor de Eros, así se llamaba el Dios del amor, el amor de Eros, que es un amor de deseo. Y viene Jesucristo revelando la plenitud del amor de Dios, que es más bien un amor de ágape, no tanto de Eros, sino de ágape, que es un amor no de deseo, sino un amor de donación. No es que Dios ame porque desea, sino de la sobreabundancia de Dios, ama en gratuidad. No es un amor para sacar nada de él, ningún provecho de él, sino que es un amor de pura gratuidad, ¿no? Por eso Jesús nos dice, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. A la inmensidad de este amor gratuito, lógicamente le corresponde, pues, el deseo de reproducirlo. La responsabilidad de reproducir lo que hemos recibido gratis, lo habéis recibido, dadlo gratis. Por eso después de esa revelación de que Dios nos ama, después dice, permaneced en mi amor, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Porque, repito, a la inmensidad de un amor gratuito, le corresponde, pues, el deber del hombre de intentar reproducir en su vida, aunque obviamente será de manera imperfecta, pero de intentar reproducir en su vida el amor con el que ha sido amado.